Gracias compañeros, nos hemos trasladado en este momento hasta la comisaría de Monterrico. Quien está a mi mano derecha es Yuri Clayman Ormeño. Él está portando su camisa totalmente ensangrentada, ya que él fue agredido por un conductor de transporte público cuando se ensampeñaba como un inspector. Vamos a escuchar sus declaraciones. Como usted ve, ustedes pueden corroborar que estaba uniformado. Claro, usted estaba dirigiendo su trabajo, era su usuario. Y como no llegaba al paradero, que estaba a poco menos de una cuadra, de una cuadra de donde se decidió quedarse el señor, argumentando que tenía que llenar el carro, porque ese es su trabajo que viene de muy lejos, y entonces que no le importaba que yo sea inspector o no, que no estaba en mi facultad en ese momento, decirle nada. Y solo le decía que avance. Y me dice, si quieres bájate, pues, con palabras oeces. Y a la hora que estoy bajando, el señor baja y me mete un puñete, un puñetazo. ¿Dónde te golpea? ¿Primero en el rostro? Sí. Primero acá. Luego, a la hora que tambaleábamos, me llevó para la parte de adelante. Y la parte de adelante me metió otro puñete, el cual me hizo perder casi el conocimiento. Entonces yo, para no caerme de espalda, tuve que cogerme donde sea, y ahí estaba el carro. Y felizmente, gracias al, ¿cómo se llama? Este limpia parabrisas, ya no me caí. Y vino el señor otra vez, me agredió, me cayó el piso, me golpeó, me pateó, me metió en más puñetes, e incluso se dio el lujo de ponerse encima mío y ahorcarme, manifestando que iba a haber, que hoy día así él se desgrace igualito que iba a matar, cosas así. ¿En qué lugar específicamente fue la agresión? Yoqui Plaza, empezando yoqui Plaza. Muchas gracias. Estas son las declaraciones de Yuri Kleiman, quien se encuentra en este momento al interior de la comisaría de Monterrico. El agresor, quien está identificado como Cancho Mamani, se encuentra en este momento en el segundo piso de esta misma dependencia policial. No es justo que abusen las personas de esta manera. Mira cómo lo hicieron a mi esposo. Me da pena porque es un tan su trabajo y a veces los conductores abusan. O sea, peor ahora que no hay apoyo policial. Estas son las informaciones que tenemos que brindarles a ustedes a este momento de la tarde. Muchas gracias compañeros. Gracias con ustedes. Adelante en estudio.